Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Lo vamos a estar contando aquí en estos minutos previo a que vuelvan a esta pantalla Marcelo Méndez y Nicolás Lancelote con la edición central de Bragado TV. Empecemos por lo que fue la doble Bragado femenina. Maribel Aguirre del Team Rower se quedó con esta primera carrera, con esta primera competencia, un hecho histórico. Bueno, la San Juanina se quedó con la carrera y acompañada en el podio de Julieta Benedetti y Cristina Greve. Después de lo que han sido cuatro etapas entre viernes, sábado y domingo. Ayer se cerró con un circuito urbano, callejero en el centro de Bragado. Bueno, seguramente si estuviste en la ciudad tuviste la posibilidad de acercarte o de ver que algunas calles estaban cortadas. Se debía a esta situación. ¿Quiénes fueron las mejores bragadenses? Bueno, Mailín López, Eliana Villalba y Marina Becaglia. En ese orden, en cuanto a los tiempos, se han ubicado. Así que, felicitaciones para todas ellas. Muchas, sin dudas, para el Cicles Club, que ha sido el único equipo local en competir en esta edición, que tuvo a 20 equipos en competencia. Y seguramente, y anhelamos que así sea, por lo menos desde nuestro lugar, la primera de muchas nuevas ediciones de la doble Bragado femenina. Sin lugar a dudas, era un espacio a ocupar. Y, bueno, 2023, este fin de semana de septiembre, seguro que para quienes aman el ciclismo y quienes lo practican y lo llevan adelante, no creo que lo vayan a olvidar. Puede ser el puntapié inicial para grandes cosas. Dicho esto, de ciclismo, cambiamos de deporte, pero nos quedamos en eventos que pasaron en Bragado. Y anoche, lo decíamos, se jugó la séptima fecha del torneo de la Asociación de Chivilcoy en lo que respecta a la primera división del básquet. Y Bragado Club recibió nuevamente, en condición de local, a argentinos de Chivilcoy. Fue victoria para el conjunto dirigido por Juan Pablo Casani. 62 a 49, el marcador final, con mucho público nuevamente en sus tribunas. Y era importante volver a la victoria después de lo que había sido la caída ante Colón de Chivilcoy. En un partido que en la previa, que él habló de la fecha anterior, se podía prever que Colón era el favorito, es el último subcampeón del torneo. Sin embargo, Bragado Club lo afrontó con mucha responsabilidad y mucha paridad. Pero se había quedado sin nada en esa derrota. Anoche pudo revertir esa situación, fue mejor y ganó. Lo demostró en el marcador, así que, bueno, una nueva victoria. Ahora conoceremos en las próximas horas seguramente qué deparará del futuro de este equipo y de Millonarios también, que es la otra institución local que forma parte de este torneo, que tuvo fecha libre. Bueno, hoy se conocerá cuándo vuelven a jugar, contra qué equipo, a qué hora y en qué cancha. Todo eso lo iremos marcando con el correr de la semana. Lo importante es que Bragado Club jugó de local y ganó, que era lo que tenía que hacer. Respecto al deporte tuerca, al deporte motor, hubo competencia. Raúl y Maldonado estuvo compitiendo en Alem. En la primera final fue tercero y en la segunda final se quedó con el segundo lugar. Así que en ambas estuvo en el podio. Felicitaciones para él. Gabriel Montes de Oca consiguió un quinto lugar en la sexta fecha de la Arena Series en Villa Gesell. Le estamos hablando de cuatriciclos. Bueno, también hubo un importante puesto dentro de esta competencia. Además, en el circuito Lizárraga de Bragado se estuvieron haciendo las pruebas del karting del sur bonaerense porque el próximo fin de semana habrá competencia ahí, en ese circuito. Así que seguramente con muchísimos karting y pilotos presentes, todo al detalle en tiempo de competición. Y el hockey, que lo habíamos anticipado, Bragado Club viajó a Lincoln para jugar ante Rivadavia. Lo hizo con cuatro categorías en una nueva fecha del torneo. Ganó en sexta y en quinta. Y perdió en séptima y en primera. En primera habían arrancado ganando. Después el equipo local pudo revertir el resultado y quedarse con la victoria. Por supuesto, esto que acabamos de marcar se suma a lo que tiene que ver con el handball, que salió campeón ayer de la Supercopa en Chivicoy en la categoría primera masculino, muy importante, y subcampeón en primera femenino e intermedia también damas. Se suma a un montón de información que hemos marcado del deporte local y nacional esta mañana. Y a partir de ahora empezaremos a charlar seguramente en lo que resta de la semana con los protagonistas. Vamos a empezar a hablar de la Liga Bragadense. De fin de no tuvimos actividad ni de primera ni del ascenso. Seguramente la palabra y es la intención, charlar con un tenista importante de nuestra ciudad, bueno, Gennaro Livieri, que fue convocado para la selección argentina, jugar los Juegos Panamericanos en Chile el mes siguiente. Así que algo muy importante, algo nuevo, porque si el tenis de algo se caracteriza es por la individualidad de este deporte, que viajan muchas veces solos con un entrenador y nada más, y hasta a veces sin entrenador. Bueno, ahora va a formar parte de un equipo y eso es una novedad. Y aparte representar a la Celeste y Blanca. Así que bueno, dicho esto, no quiero quitarles más tiempo. Se viene la edición central de Bragado TV con la conducción de Marcelo Méndez, Nicolás Lancelotti, un enorme equipo. Que tengan un excelente inicio de semana. Y aquí nos vamos a estar encontrando, de lunes a viernes al mediodía en La Rosca Deportiva. Fuerte abrazo, quédense. 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 Presentó la rosca deportiva con toda la información Autosport de Elizondo 3396